¡El Uso Manta! ¡El Uso Manta! ¡Vota para Ome! ¡El Uso Manta! ¡Vota para Ome! ¡Empieza la rumba! ¡Comienza el goce! ¡Se preparan todas las orquestas del mundo! ¡A tomar sus éxitos! ¡Aquí, en el Negro Rumbero! ¡El Uso Manta! ¡El Uso Manta! ¡El Uso Manta! ¡El Uso Manta! ¡Vota para Ome! ¡Vota para Ome! ¡El Uso Manta! Música Música Aquí está Rupero, aquí está Rupero, no estamos comiendo de nada, aquí está Rupero. Música Música Música